Hello, hello mi gente, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto verlos. Pues aquí estamos ya en el foro espectacular de Adela Micha. Muy contenta porque hoy me invitó aquí a su programa. Los quiero invitar a todos que se conecten ya en Facebook y Twitter. Aquí está la gente del staff de Adela. Y bueno, se van a conectar. Aquí nos va a decir este guapo. ¿Por dónde se van a conectar? Facebook y Twitter es La Saga Oficial y en YouTube lo pueden encontrar como Saga Live o En Línea por Adela. En Línea por Adela o Saga Live por YouTube, Facebook y Twitter, La Saga Oficial. Voy a estar ahí en vivo ahora con la grandísima, incomparable Adela Micha. Muy contenta verdaderamente que me haya invitado a su programa. Y vean, nada más qué padre está esto. Acabo de llegar, ¿eh? Vean, toda la decoración que tiene el lugar, todos los artistas invitados que han venido, Faye Maffer, mamacita hermosa. Mira, aquí te estoy viendo, mamacita linda, como te quiero, caramba. Mira la Chelín también. No, pues puros amigos aquí. Qué rico, mira los guapayasos. Muchachones, aquí los estoy viendo también. Mi Carolina querida. 3, 2, 1, reto. Estaba conmigo, reto cuatro elementos. Miren, Antonio Banderas, que estuve yo con él en la máscara del zorro, que bailé con él en esa película. Ahí está Antonio Banderas también. Increíble ver tantas caras lindas. Uy, no más y nada menos. Que vean quién está acá, señores y señores. El Dalai Lama, qué cosa más bella. Qué honor haber entrevistado a ese hombre. No cabe duda que Adela es de las grandes. ¿Quién más, quién más? Por aquí no, pues pura cara conocida. Alejandro Fernández, para quien compuse yo una canción que se llama A Manos Llenas. Aquí está también Alejandro Fernández. Estoy viendo, pues aquí están grabándome también con el equipo de Adela y pues les estoy contando aquí a mis fans que estoy viendo muchas caras conocidas en esta pared maravillosa de estrellas. Uno de ellos, bueno, Alejandro Fernández, para quien yo compuse un tema que se llama A Manos Llenas, en su disco de Viento a Favor, que también le mando un beso grande al potrillo. Por aquí está Carolina, mi amiga, que estuvo conmigo. Es caro, ¿ah? Sí, el reto cuatro elementos. Este, los guapayazos también, que el mango. Mi queridísima Faye, que también he compuesto canciones con ella, con Faye, para su disco. Además, una gran amiga. Bueno, nada más y nada menos, vean esto. Se los vuelvo a repetir aquí, el Dalai Lama. O sea, esto es una belleza lo que estamos viendo aquí, la verdad. A ver quién más me encuentro, quién más me encuentro. Bueno, Eugenio Derbez. Este es, no hombre, esto es Cherlyn, también mi amiga linda, que hermosa y querida. Lenny Kravitz, ¿es Lenny Kravitz? Lenny Kravitz estuvo aquí. Lo amo, no lo conozco, pero lo adoro. Me encanta Lenny Kravitz. Yo como compositora, pues tengo que admirar gente así. Bueno, Lucerito, que también compuse una canción para Lucerito en el disco, ay, ya no recuerdo cómo se llama el disco de Lucero, pero compuse la canción del Cable y de Jugo de Piña. Ese tema también, las letras, ese tema son míos, así que, pues, qué rico ver a Lucero también. Qué bueno ver aquí artistas para los cuales yo he compuesto canciones, eso es un gran honor, un gran orgullo. Yaldu Berger, que es mi amigo del alma, mi negrito hermoso. Este, déjame seguir buscando por ahí, Platanito. Plátano, Plátano, te quiero, que siempre me invito a su programa. Plátano, te quiero, mi querido Sergio. Este, no, bueno, déjame seguir viendo, ¿quién más, caballero? Bueno, es Richard Gere. No lo conozco, pero otro día de mañana lo voy a invitar a tomar un café a mi casa. Y bueno, nada, Paquita, la del barrio. Y pronto estaré yo en esta pared. Así que muchísimas gracias, amigos, por favor. Conéctense ya ahora mismo en la página YouTube. Miren, YouTube, para que sepan, ¿ok? YouTube y Twitter es la saga con Adela. Adela. Y, perdón, Twitter y Facebook, la saga con Adela. Y, este, déjame buscar bien aquí. Facebook y Twitter, mis amores, Facebook y Twitter es la saga oficial. Y YouTube es la saga con Adela, ¿ok? Conéctense para que me vean. También hay grandes invitados hoy. Este, sigo viendo aquí la... Les voy a seguir enseñando aquí la pared esta maravillosa que tiene mi querida Adela aquí. Sí, vean qué lindo. Cuántos artistas lindos, cuántas cosas bellas. Me da mucho gusto ver esto, la verdad. Y, este, bueno, voy a leer un poquito de los mensajitos que me tienen ahí ustedes. Les mando un beso grande. Ya voy a entrar. Les prometo que me vuelvo a conectar ahorita que estoy adentro. Pero, por favor, conéctense. Ay, conéctense ya en Facebook y Twitter, la saga oficial, ¿cierto? Facebook y Twitter, la saga oficial. Y YouTube, la saga con Adela, ¿ok? Amores, por favor. Facebook, les vuelvo a repetir. Facebook y Twitter, Facebook y Twitter, la saga oficial. Y YouTube, la saga en línea. YouTube en línea por Adela. Facebook y Twitter, la saga oficial. Yo soy Karenka, les mando un beso grandísimo. Y hoy vamos todos a Karenka. Les voy a enseñar algo que está padrísimo antes de irme. Vean qué padre está esto. No, bueno. Me encanta. Está increíble. Ya casi me toca. Así que, prepárense. Y conéctense con Adela Mecha, la grandísima, la incomparable. Facebook y Twitter, la saga oficial. YouTube en línea por Adela, ¿ok? Conéctense. Besos. Chau, chau. Nos vemos ahorita en línea por Adela.